Nosotros, como decía anteriormente, estamos trabajando de forma permanente en este sentido. Ahí hay una restricción importante y ustedes saben cuál fue el proceso. La planta de silos se llamó a licitación, digamos mal, siempre lo dije, en el peor momento desde el punto de vista agrícola del departamento, con dos cosechas fallidas, tanto en cantidad, calidad y precio de los commodities, que son las cosas que producimos nosotros, particularmente soja, entonces no hubo interés. Entonces volvimos a fojas ceros. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que nos preocupó al otro día declarar desierta la licitación? Bueno, a ver, vamos a conversar con las partes para ver en esta situación, recuerden ustedes que en el medio también hubo un problema, que fue una denuncia pública de vecinos respecto al ruido y al polvo en la operativa portuaria. Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la inversión mínima que tenemos que hacer para poner en funcionamiento, sin la inversión que se solicitaba en el piego licitatorio, para poner en funcionamiento la planta como está? En ese camino, en ese escenario es que viene a nuestro puerto una delegación compuesta por la ANP, técnicos de la ANP y técnicos de Dinama, que eran los que nos tenían que decir cuál era la mínima inversión que había que hacer para poner en funcionamiento la planta. De esa reunión, de esa visita al puerto, surgen dos cosas. En primer lugar, el tema del ruido no necesita de una inversión demasiado grande. El tema del polvo, que es cuando se carga el barco, ahí ya no se arregla con modificaciones a lo que hay. Hay que ir a tecnologías nuevas y eso implica un costo mayor al que se suponía. La ANP, conscientes, por eso dijo la ANP que quería invertir lo mínimo necesario para poner en funcionamiento, solicita cotizaciones sobre estos nuevos aparatos, esta nueva tecnología, para mitigar el tema del polvo. En ese proceso estamos, hoy hablé con el presidente de la ANP que está en Estados Unidos y me dijo que estamos esperando la respuesta a los precios que solicitamos. ¿Y quién lo va a financiar? ANP. Por eso el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca dijo, nosotros, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, no vamos a invertir. Es la ANP, que fue la que siempre dijo que estaba dispuesta a invertir. ¿Los hilos son del Ministerio? Sí, pero el funcionamiento, nosotros siempre pedimos, ustedes recuerdan, que los hilos pasen a... porque además no se entiende que los hilos sean del Ministerio y estén en un predio de la ANP. En realidad tienen que pasar a la ANP. Eso no es problema y eso no va a ser problema. Eso es lo que quiere decir el ministro en su expresión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!